18 años, la primera quincena, aquellos muchachos ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando hoy? ¿Por qué me apagó los hornos de carbón? El 31 de diciembre aquel Si no hay chanta en el tique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa? ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoquín Por la calle jurando ayer busqué aquel boliche viejo de Arrabal Donde Tito Cabán no dibujó en el aire su musa de gotal Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoquín Por la madrugada y a pura garganta ya desafinado el recuerdo canta así ¿Por qué me apagó los hornos de carbón? El 31 de diciembre aquel Si no hay chanta en el tique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa? ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoquín ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La muchachada me vuelve a cantar Y un foro se hace oír como una serenata Y anda derrota por la barriada ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La muchachada me vuelve a cantar Y un foro se hace oír como una serenata Y anda derrota por la barriada ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La muchachada me vuelve a cantar Y un foro se hace oír como una serenata Y anda derrota por la barriada Muchas gracias